Yo creo en el amor a primera vista. Porque también eres romántico. Hola, mi nombre es Fabián Suárez, soy el director y guionista de la película Caballo. El Caballo es el empeño de algunos egresados de la Escuela Internacional de Cine y Televisión. de San Antonio de los Baños en torno a la utopía de querer hacer una película cubana totalmente independiente. Por supuesto que durante el proceso de filmación no fueron pocos los obstáculos a los cuales nos vimos enfrentados y siempre tuvimos la disyuntiva de parar o de seguir con este proceso y la decisión fue y seguir haciendo, querer terminar. Estamos en las instalaciones de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños editando la película, pero aún no hemos terminado. Hemos decidido recurrir al crowdfunding con el objetivo de conseguir una suma que asegure los primeros pasos en la postproducción y completar nuestro proceso. Es por eso que queremos invitarlos a que visiten nuestra página web y que nos acompañen en esta aventura de terminar caballos como productores de la película. Preparen las maletas que nos vamos a zafar. Haya tú, historia de Cuba.